Música Bien, la verdad muy bien Dame que fue lo que hicieron Estuvimos viendo el sorteo Bailamos Tenían pelotero Le dieron cartas Juguetes ahí adelante Muy lindo Y todavía se pintó las uñas ella Y agarraba unas plantitas ¿Qué me hicimos? Y la otra, mi otra nena Que está con el hermano por ahí Se pintó la cara también Ya son un poquito más grandes Los otros que tenemos Nos quedamos acá con la que se queda quieta por ahora Música No solamente un día puntual Sino que ayer sábado en diferentes lugares Hoy domingo También en lugares donde fueron multitudinarios Pero sumado a que la semana que viene Se va a hacer En lo que es el predio del Palacio Municipal Y la otra semana También en diferentes lugares de Malvinas, Argentina Algo, la verdad que es bastante amplio Lo que va a ser el predio del Batallón Municipal Sino también entendiendo que le buscamos un lugar Un espacio para que lo disfrute la familia también Para que pueda compartir el mate Todos más los chicos que van a estar desarrollando actividades En lo que va a ser ese bosque A donde le vamos a dar una mirada diferente A lo que va a ser el festejo del Día del Niño Música Música